Es una satisfacción como concejal rectificar un presupuesto y en este sentido rectificarlo por algo muy deseado, muy anhelado por toda la sociedad de pose que es la obra de la pasarela que va a unir una parte de la circunvalación con la otra que está relacionada con el Club Defensores. Un viejo sueño que también comienza en una de mis gestiones en el año 2012 yo presento el proyecto de pasarela y habíamos buscado dos ingenieros que habían trabajado en Vialidad y nos hicieron con todas las adecuaciones de Vialidad a tal punto que cuando lo presentamos Vialidad lo aprueba, no pone ninguna objeción y es más, dice, cuando se haga ese proyecto que se respete exactamente este proyecto que fue presentado. Lo que no pudimos conseguir fue el dinero, no pudimos conseguir ni en la provincia ni en la nación porque es una ruta provincial, la nación no había forma que nos dé. Recién se consigue, gracias a Dios, Rolo en esta gestión, cuando viene el gobernador hablando de las obras que necesitamos, Rolo muy atento a todo esto le pide la pasarela. Entonces ahí el gobierno le manda 120 millones de pesos que hay que incorporarlos, por eso se rectifica el presupuesto, no estaban previstos el año pasado cuando se hizo el presupuesto actual y a su vez se lo rectifica por una cifra un poco mayor esperando que en el resto del año venga el segundo desembolso para continuar la obra. ¿Cuál es el costo definitivo total de la obra? Y si hablamos al día de hoy, porque después cambian, al día de hoy el último presupuesto son 483, 485 millones. Teóricamente la provincia va a poner la mayor cantidad de eso, el municipio lo que va a poner habría que evaluarlo después, herramientas, maquinarias, movimiento de suelo, personal, seguramente algunas cosas que se puedan hacer en la herrería del municipio, a lo mejor cerramientos, rejas, en fin. Pero la estructura, digamos, pre-tensada, todo lo que es hormigón, todo eso se hace con el dinero que pone la provincia. Por último, la oposición propuso también crear una comisión para seguir también este tipo de obras, con la mayoría y la minoría. ¿Lo creen necesario? En principio, aquí lo dije que lo íbamos a estudiar, lo íbamos a pensar, es una obra pública como que se han hecho otras en estas gestiones, ninguna ha sido monitoreada por ninguna comisión. Sí se puede pedir a los funcionarios que periódicamente vengan a informar al Consejo cómo está el avance de obra, eso sí lo puedo llegar a pedir, pero me parece que una comisión que esté, digamos, no es técnica, porque ahí hace falta un asesoramiento técnico muy preciso, ¿no? De gente que conozca de ingeniería, de arquitectura, de obra, en fin. Así que lo vamos a pensar, pero hasta ahora nunca fue necesario.